Si me permite, alcalde, una pregunta. Se han paralizado las obras de construcción de la autovía Cáceres-Guadajoz. Lleva ya varios días sin estar trabajando las máquinas en la zona. Desde el Ministerio de Transportes lo que comentan es que se está revisando el contrato, pero de momento no han dado ninguna fecha de cuándo se van a reanudar esas obras. No sé cómo valora este nuevo retraso y si tienen información de cuándo podría solucionarse. Yo me acuerdo, creo que fue una comparecencia que hicimos en prensa en la puerta del ayuntamiento al lado de la catedral, en la que me preguntaron qué opinaba sobre el inicio de las obras de esa parte de la autovía y yo dije que cuando viera las máquinas trabajando de verdad y construyendo de verdad, entonces me lo creería. Bueno, pues hemos visto una vez más, después de unos meses moviendo tierras y haciendo anuncios y poniendo carteles muy grandes, bueno, pues se han vuelto a parar, ¿no? Pues cuando lo vea me lo creeré y cuando vea que realmente avanza ese proyecto me lo creeré. A partir de aquí, bueno, pues esperar que esa modificación ya prevista en un contrato que se adjudicó hace escasos seis meses, bueno, pues que sea una realidad y que Cáceres y Badajoz, Badajoz y Cáceres y sobre todo Extremadura, pongan fin a esa normalidad histórica que supone el tener a dos capitales de provincia comunicadas por una nacional que hasta hace poco no era ni siquiera nacional y que creo que ya está bien, ¿no? Y en los próximos meses espero que haya avances reales, que haya certezas, que haya anuncios de verdad que podamos ver, que podamos tocar, que podamos palpar, que podamos ver cómo avancen esas obras y también desear que ese tramo también anunciado de salida desde la Cáceres y Badajoz avance y que podamos entre todos construir una región más vertebrada, una región más comunicada y que permita a esas grandes inversiones que queremos traer poder competir en igualdad de condiciones con el resto del país. Yo le quería preguntar por el edificio de la calle San Juan, que adquirió el Ayuntamiento para Servicios Municipales. Ya da los primeros pasos para el estudio arqueológico y el estudio del edificio. ¿Qué plazo se marca el Ayuntamiento para ocuparlo y qué servicios se trasladarían allí? Bueno, los primeros pasos son, obviamente, los estudios arqueológicos, luego las demoliciones selectivas, que además las hemos aprobado ahora con el último plan de impulso, y también la relación del proyecto. Plazos depende de la arqueología, todo el que sabe cómo funciona la arqueología y las dificultades que a veces uno se encuentra a la hora de plasmar proyectos cuando no sabe lo que va a encontrar, pues hace que no nos podamos marcar plazos claros. Pero el objetivo que nos marcamos una vez que lo adquirimos, hace ya dos años, fue trasladar y unificar todos los servicios que están descentralizados actualmente en el centro de la ciudad. Hablamos de centralizar urbanismo, hablamos de centralizar todos los servicios técnicos para que trabajen en un mismo entorno y puedan servirse y puedan ayudarse mutuamente sin necesidad de desplazamiento. Hablamos también de centralizar gabinete de proyectos, hablamos de centralizar seguramente también policía urbana y aquellos otros servicios que están ahora mismo dispersos y que están de manera única en el entorno del palacio municipal. Y también llevar allí al nuevo edificio algunos de los servicios que se prestan desde el actual edificio del ayuntamiento, en el que la idea es dedicarlo más a actividad institucional y no tanto del día a día. Creo que el palacio municipal debe dedicarse, como se dedica en otras grandes ciudades, a cuestiones institucionales y a cuestiones relacionadas con la actividad institucional de la ciudad y hacer dentro de ese convento en la calle San Juan un edificio técnico que permita a todos los técnicos de la casa poder trabajar en un mismo entorno, poder colaborar más estrechamente sin tener que desplazarse de una zona a otra de la ciudad y sobre todo de cara a los vecinos y de cara a los usuarios tener en un edificio en el que se le puedan dar todas las respuestas que tengan que ver con necesidades de la ciudad. ¿De la ONCE también, de la antigua ONCE que no se...? No, en principio yo creo que el compromiso del ayuntamiento es estar en zonas importantes de la ciudad y creo que debemos mantenernos en la Plaza La Soledad. Creo que además lo que prioriza o a mi modo de ver lo que debemos priorizar es la centralización de los servicios técnicos, recursos humanos, quien ocupa mayoritariamente ese edificio junto con formación, empleo y emprendimiento no son servicios técnicos en el sentido estricto de la palabra y por tanto creo que ellos también deben permanecer en esa zona del casco antiguo para intentar repartir la presencia del ayuntamiento en diferentes zonas. Pero sí es verdad que un edificio técnico del ayuntamiento que permita a todos los particulares y empresas poder dirigirse a un solo local en la ciudad yo creo que va a mejorar la eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios. Gracias. 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 Gracias.